Hoy más que nunca te extrañé Aunque entre nosotros todo estuvo equivocado Siento que de otro modo nada hubiera funcionado Somos tan diferentes que es increíble Que todo lo que pasó entre los dos haya pasado Sé que no soy nada para ti Que lo nuestro sucedió por un error Un amor inolvidable para mí Para ti una aventura que no sé si te importó Sé que no soy nada para ti Que lo nuestro sucedió por un error Un amor inolvidable para mí Para ti una aventura que no sé si te importó Si estuvieras aquí No estaría pensando que fue un sueño Si estuvieras aquí No estaría abrazando ni besando tu retrato Sé que no soy nada para ti Sé que lo nuestro sucedió por un error Un amor inolvidable para mí Un amor inolvidable para mí Para ti una aventura que no sé si te importó Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí No estaría abrazando ni besando tu retrato 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 No estaría abrazando ni besando tu retrato